Música 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 Estamos aquí tomando un cafecito En mi lugar favorito de Buenos Aires Ya quería venir, vean por favor Este lugar hermoso Con el Pascolini Música Música Suspenso, acción, eh, terror Futurismo Actividad paranormal No sé Música 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 Estamos haciendo arte, como siempre Música Es que lo volví a grabar Porque le dije a Dani Martins Música Música Estamos grabando Llevas como ocho horas Intentando Y miren mi mamá Que bella mamá Que bonita A ver, como le hago Remédame, hace rato me estabas remédando ¿No? ¿Cómo le hago? A ver, cuéntanos ¿Cómo hago? No me quise maquillar en los videos de hoy Porque la verdad es que soy bella Sí, sin maquillaje Y me acabo de despertar Tengo demasiado sueño Pero no importa Porque hoy yo voy a seguir con estos videos Y aparte, aparte Ya no tenemos videos para lanzar Seguimos acá grabando Eh, ya grabamos bastantes, bastantes videos Creo que cuatro videos Y ahora estamos grabando Una parte del primer video que grabamos Cuando empezamos a llegar Solo que era muy complicado Pues tenemos que mover todo Así que ya estamos listos para grabar Estamos en un pequeño dilema ¿Por qué no sabemos que éramos entre tamaños Pero ninguna de las tres tiene una palomita? ¿Quién se queda con las cosas? Sabíamos venir al cine Y bueno, compré el cine para nosotras ¿Verdad? Para mis amigos Básicamente Para todos mis amigos Porque como yo soy una chica Que tiene muchos amigos Entonces compré muchas palomitas Y un refresco para mí Y para mis amigos también Me siento muy Muy contenta por todos mis amigos Gracias por venir Los amo De nada más Ay, gracias ¿Por esto? Sí Estos tres Si desde donde quiera Y se me olvidó Un chocolate que venía de regalo Muy bien Muy bien Son mías No copies Ni forma Como Pascal El de enredador Que divertido Vamos a ver los increíbles Yo vi la 1 Como 8 veces Más de 8 veces Quiero contarles que justo estamos pasando por el planetario Y me acuerdo que cuando nosotros veníamos a visitar por primera vez Argentina Pasamos a ver el planetario con el taxi Porque ya no había tiempo para pasar a ver Así que ya hay lucecitas y todo Qué bonito Quiero decir que aun así aunque esté en el carro y tenga la ventana abierta Es hermoso Estoy saliendo a pasear La ventana cerrada La ventana Bueno hace ratito porque mi mamá ya me hizo cerrarla Pero estaba muy feliz Y Gracias mami por sacarme a pasear Mira un kiosco mamá Un chino también Qué lindo es salir a la Mira un kiosco mamá Un kiosco mamá No me imites Como a mi fan número 1 Que ve todas mis stories Gracias 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 Ven